Música Tengo para ustedes una mala noticia, una buena noticia, comenzar por la buena, la mala de las normales, de todas formas. No les voy a hablar de que hay bicata, no voy a arrastrar la evolución de bicata desde los climates hasta ahora, ni tampoco voy a sacar una bola de cristal para ver qué va a pasar de acá a 20 años. Más bien, lo que voy a hacer, y esa es la mala noticia, nos vamos a dedicar, lo que sería un buen peruano, a la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa tiene que ver con, soy un analista, que he sido localizado acá en Lima en el momento presente, cómo impacta mi data y mis tareas. Eso implica algunas cosas. Yo voy a referirme solamente a una cuestión, que es modelamiento predictivo. O sea, impactan muchas cosas del entorno, pero básicamente me voy a repetir por razones de tiempo a una sola cuestión, que es modelamiento predictivo. Entonces, bueno, ya bien, aunque es digital analista, que implica responder preguntas más grandes, etcétera, qué aplicaciones tiene, ya se mencionaron unas cuantas, todo esto implica una cosa, que yo como analista voy a tener que manejar muchos, muchos modelos. En muchos casos en la aplicación son millones de modelos. Eso significa algo determinado, que es que el analítico tradicional, el artesanal, donde yo me dedico a un modelo, con el software que sea, bueno, ya no cabe, ya no tiene posibilidad de ser. Lo que necesito es una producción, o sea, una línea en serie, lo que sería una revolución industrial de la analítica. No hay más allá de decir en realidad es revolución o no revolución, es evolución o mutación o lo que fuera. Eso no dirá el tiempo, en la perspectiva de la cita, dirá de qué se trata exactamente. Pero ya no puedo trabajar de esta manera, dedicándole gran tiempo a un modelo, sino más bien trabajar sobre todo un conjunto de modelos lo más rápido posible. Es como una línea de producción en cualquier fábrica. no podía objetar distintas cosas a eso, pero bueno, una ventaja es, como algo se le da la mayoría de esos millones de modelos, son tácticos, no son estratégicos, pero no tienen tanto cuidado en el resultado final, o por lo menos el resultado intermedio. Hay un estadístico bastante conocido, o Vox inglés, que dijo alguna vez que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Bueno, esa es la idea actual. Hay otra cuestión que también me preocupa en mi práctica actual. Una es, bueno, qué impacto tienen las herramientas que actualmente son, o pretenden ser, de Big Data Analytics. Y la otra es las quejas frecuentes que los servidores de los armistas suelen tener y que demoran mucho. O sea, un modelo tarda dos meses, tres meses, todo el ciclo desde que se planteó un objetivo de empoderamiento hasta que entra en producción, se empieza a evaluar. Bueno, son seis meses tranquilamente. El problema de eso es el valor salido del modelo. O sea, si demoramos seis meses en desarrollar un modelo, la oportunidad ya no es la misma. Probablemente cuando entra en producción ya se desajustó. Y así siguiendo. Entonces, esta es una queja muy habitual, cada vez más, en los que trabajan en Analytics. Y también, o sea, mi idea es que lo que se hace, se aplica en la automatización de modelamiento, también se puede aplicar en la práctica actual. O sea, tomar esas ideas. Entonces, vamos a revisar un poco características de algunas automatizaciones en algunas herramientas y después sacar algunas conclusiones respecto de el alcance de esas herramientas y qué me puede decir o qué me puede ayudar en mi práctica de modelos. Bueno, más o menos son los dos objetivos. Algo que es una advertencia, vamos a hablar de una pequeña parte de algo que en este momento es un mundo muy grande, algunas cosas se hablaron, muchas otras no, respecto de lo que es Big Data Analytics. Por un lado, hay un analista que tiene que hacer modelamiento, pero tiene que trabajar en base o sobre tecnologías de adquisición de datos de distinto tipo, procesamiento en línea de eventos, en algún caso de base de streams, tecnologías de data governance, tecnologías de estandarización de interfaces, tecnologías de visualización, exploración, cómo llevar el Big Data al Small Data y el Small Data al Little Data. Entonces, el Big Data se refiere más bien a la interacción con las apps en los distintos dispositivos móviles que tenemos. Entonces, hay toda una serie de tecnologías que son fundamentales, son los pilares para que un analista pueda trabajar entonces haciendo modelos en una forma automatizada. Pero, no nos daría el tiempo, así que nos vamos a restringir a la automatización en sí, suponiendo que todo el resto está funcionando apropiadamente con las características que tiene Acornel. También no podemos hacer un rastreo y un análisis de todas las herramientas que existen, todas las tecnologías, no tendríamos sentido. La mayoría se copia bastante entre sí, más allá de que haya empenaje industrial, luego que todas converjan en características similares, porque tienen necesidades similares. No tiene sentido analizar gran diversidad, sino alguna. La que elegí, un poco por deformación profesional, y la otra es porque es la que está en el mejor lugar en el cuadrante mágico de Garmel. Más allá de si Garmel son charlistas o no, digamos, opinables, pero bueno, es una evaluación. La que elegí, entonces, es el conjunto de tecnologías de SAS que permiten hacer un modelamiento predictivo. Y de ese conjunto elegí las que me parece que son las principales, las que más trabajo van a tener dentro del área de Big Data Analytics. Si bien en este momento todavía no lo tienen, en este momento, el Big Data Analytics es fundamentalmente reporting, no es tanto modelamiento predictivo. Pero existen las herramientas que pretenden automatizar las distintas tareas en un enfoque de modelamiento predictivo. Entonces, vamos a considerar la tarea de forecasting, primero, luego la tarea de minería de datos, y finalmente la de optimización de precios. En todos los casos, desde el punto de vista de un moderador, alguien que quiera hacer un modelamiento, generar un modelo. O sea, los modelos no son solamente los de minería de datos, ¿sí? Existen modelos en unas cuantas series más, de las cuales yo elijo estas tres. Entonces, ¿de qué se trata el forecasting de alta performance? Esa es una herramienta, SAS es la herramienta para generar modelos de series de tiempo en forma automatizada. La idea es hacer pronósticos confiables en muchas series que hay que actualizar frecuentemente, frecuentemente semanalmente. Todas las series, todos los productos SKU que vende una cadena de supermercados. Tiene que hacer un pronóstico de las ventas, los inventarios, los sistemas en góndola, lo que sé. Son cientos o decenas de miles de productos. Y todas las semanas tiene que generar predicciones de cada uno de esos productos. Y estas son series de pie. Obviamente no hay suficientes recursos para un esquema, un enfoque tradicional. Donde uno tiene un analista, el analista modela cuidadosamente una serie de tiempo. Pero me faltan los cientos de miles restantes. Entonces, hay un concepto bastante importante que subgrace a la aplicación de forecasting de alta performance, que es el forecasting por excepción. Eso significa un 80% de la serie de tiempo general en la mayoría de las aplicaciones que uno conoce, se las puede predecir automáticamente. Para después voy a explicar qué significa automáticamente, más precisamente. Pero si el 80% del tiempo, toda una configuración inicial de un proyecto que contiene toda esa cantidad de series, se pronostica solita y funciona bien. Por lo menos a algún nivel de aproximación, razonablemente son el factor. Un 10% requiere un esfuerzo extra, ahí es donde el analista tiene que intervenir. Y un 10% no se puede pronosticar precisamente por distintas razones. Volatilidad, series demasiado cortas, etc. Entonces, en este esquema de forecasting por excepción, el analista tiene que concentrarse en series problemáticas, o sea, tienen alguna métrica de error suficientemente alta, según el negocio, un map, o lo que fuera, y de alto valor. Si no son de alto valor, pues igual vale la pena preocuparse. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de automatización? Esas herramientas que me permiten que un 80% de las series se pronostiquen tocando unos pocos botones. Básicamente, ¿qué es lo que vemos acá? Una preparación automática de las series. Las series típicamente, o usualmente, no vienen como series, o sea, como observaciones en intervalos regulares, vienen con una marca, lo que se llama un timestamp, una fecha hora de una determinada operación, por ejemplo. Yo te voy a acumularlas para generar observaciones en determinante valor de tiempo. Bueno, esto lo puedo hacer automáticamente. Bueno, tranquilo. El cuestión es un repositorio de modelos. En realidad, cuando yo modelo una serie de tiempo, busco un modelo de suavizamiento exponencial, busco, no sé, un arima con un componente P, Q, etc., determinados. Bueno, si yo tengo un conjunto de arimas con valores de P, Q, tengo un suavizamiento exponencial, incluyendo tendencia, estacionalidad, modelo de Winters, etc., tengo un conjunto de modelos descriptos y puedo ajustarlos todos. O sea, acá lo que interviene es la fuerza bruta, ajusto todos. También es conveniente tener un repositorio de eventos. Cualquier serie de ventas es impactada por distintas cuestiones. Día de la Madre, Navidad, no sé, algún feriado nacional, y así siguiendo. Mucho puedo modelar, sabiendo que tales y tales son eventos, automáticamente también modelamos. Es un esquema de regresión habitual. Lo que es el análisis de intervención. Después, bueno, la selección automática. Yo ajusto todos mis modelos de un repositorio y después selecciono el mejor. El mejor, ¿cómo lo selecciono? Bueno, básicamente yo evalúo todos los modelos, compro una métrica, mención de mape, o tantas otras que existen, y el que sale mejor, el que tiene el valor del mape, el error machito, ese es el modelo que selecciona. Después también tengo, bueno, algunos problemas, por ejemplo, detectar los outliers. Pero detectar los outliers también es una técnica tremendamente automatizable. Cualquier observación que vaya más allá de 3D, Bios, Standard, y la media de la serie, es un outlier. Y puedo incluirlo como vento. Entonces, en ese caso particular, voy a tener un buen ajuste, en ese punto particular del tiempo, que, si realmente es un evento, puedo llegar a reactivizarlo a lo largo de la serie en otros momentos. Puedo usar un forecasting jerárquico y reconciliación, es un concepto importante, pero lo vemos en un par de slides. Y también tengo herramientas para generar un resumen automático del ajuste de los modelos para todas las series, y entonces tener un panorama general de qué pasó para el conjunto de las series, y detectar, más o menos fácilmente, sobre cuáles me tengo que concentrar, no todas, porque no me alcanza el tiempo para concentrarme en todas, en absoluto. Y entonces también, alguna herramienta de exploración y modificación eficaz de las series que vale la pena en donde yo interrumpir, o sea, no en todas, sino en el conjunto. Este es un ejemplo, en esa herramienta de SAS, de los repositorios de modelos. Si se fijan, es un conjunto de ARIMA con distintos valores para los típicos componentes de ARIMA, o sea, P, Q, el componente autoregresivo, extracionalidad, diferenciación, etcétera, distintos valores, modelo de visualización componencial, transformación, es la típica, es un logaritmo, y bueno, algunas más, más o menos hay unas, unos 50, 60 modelos. Entonces, en este momento, computacionalmente, con los recursos que tenemos a la vista en mente, tranquilamente podemos ajustarlos todos, la probabilidad es bastante grande que alguno de estos funcione, y después tendremos que ver, bueno, cuál es el mejor error mínimo, el error mínimo, y seleccionarlo como modelo. Entonces, como modelo para hacer predicciones. Tengo un repositorio de eventos donde yo puedo registrar de los eventos. Si encuentro outliers en algún momento, puedo registrarlos como eventos, y después decidir si son eventos o no. Pero estos son eventos que se van a aplicar a los millones de series. Y puedo decir, quiero que se apliquen, que se intente utilizar a ver si mejoran los recursos del modelo, o incluso forzar el uso. Y tengo también la posibilidad de incluir variables independientes. O sea, un modelo, los modelos habitualmente un poco más complejos, son los que no solamente modelan la historia de la propia serie, sino la relación de la serie con otras variables exógenas. El precio del dólar, o no sé, alguna otra variable más o menos. Entonces, también, por fuerza bruta, yo puedo colocar cada una de esas series, determinar qué relación tiene esa serie con la variable o la serie que yo quiero predecir. En general, lo que se determina es lo que se llama una función de transferencia, o sea, cómo impacta a lo largo del tiempo una serie sobre otra. Y decidir si le incluyo en el modelo, si no, si le incluyo solamente si es significativo, y así siguiendo. De nuevo, todo el proceso son cálculos, son automáticos, yo no tengo que intervenir. Y eso lo hago para todo el conjunto de las series. ¿De qué se trata la jerarquía? Básicamente, lo que yo hago es lo siguiente, es tratar de resolver dos problemas típicos de una serie, que son la volatilidad y las series cortas. La volatilidad es cuando la serie se pone muy ruidosa, salta para un lado, salta para otro, y los modelos se complican un poco. Las series cortas, bueno, a veces yo tengo gran cantidad de productos, algunos productos recién empezaron a venderse el mes pasado, tengo un poco de historia. ¿De qué manera lo puedo ayudar? Hay varias, hay técnicas de suavizamiento, etcétera, pero un interesante que agregó este software de SAS es lo que se llama el forecasting jerárquico. Yo tengo la serie brutas a nivel más bajo, tengo datos para eso, y determino una jerarquía en donde yo voy agregando esas series de acuerdo a típicamente similitud en el patrón de demanda. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, agrupé una serie de productos que hay en el nivel inferior a nivel de grupo. Y ese nivel de grupo lo puedo agrupar a nivel de región o a nivel de lo que sea apropiado. Entonces, este agrupamiento significa que yo genero nuevas series acumulando los valores de las series de más abajo. ¿Está bien? Entonces, tengo series en el nivel más desagregado y series en cada uno de los niveles agregados. Luego, lo que hago es modelamiento independiente de todos los niveles. Típicamente, lo que va a pasar es que las series de los niveles intermedios tiendan a ser más suaves, tiendan a filtrar un poco la volatilidad típica que ocurre en una serie de ventas en un supermercado porque, no sé, se bloquearon los cajeros o lo que fuese y de pronto la serie se cayó por moventas. Pero bueno, cuando yo sumo las ventas de ese supermercado de la misma región con otro con otro, eso se suavizó, eso no le pasó a todos los supermercados. Entonces, es una herramienta bastante buena por un lado para resolver la volatilidad y por el otro lado para completar series cuando mi serie es muy corta en algún sitio. Una vez que lo agrupe, lo que yo tengo que hacer es, una vez, perdón, que lo agrupe e hice el modelamiento en cada uno de los niveles, lo que tengo que hacer es ajustar hacia abajo típicamente. O del medio hacia arriba y hacia abajo. En general, lo que más me interesa es hacer ajuste hacia abajo, hacia las series brutas. Ese ajuste es lo que se llama reconciliación y es básicamente lo que uno lo puede ver en las series, es básicamente una especie de suavizamiento sobre algunas series que resuelven bastante bien esos problemas y de una manera muy automática. Lo importante es definir una jerarquía apropiada, luego hacer la agregación, modelos automáticos independientes en cada nivel y luego repartir hacia abajo el ajuste. Acá tiene un ejemplo, una serie. Lo que ven en la línea azul un poco más fuerte es el forecast final y lo que ven en una línea azul un poquito más clara no se nota tremendamente pero es un poco más clara es el resultado del forecast del modelo y la predicción sin el ajuste. Entonces, uno puede ver, varía mucho en cada serie, pero uno puede ver que hay un cierto suavizamiento y una cierta corrección de algo de ese rucho. La línea es una herramienta muy útil también automática en principio. ¿Cuáles son las tareas del analista en este contexto? ¿Sí? Donde yo estoy tratando de hacer un forecast de modelamiento y predicción de un millón de series. Bueno, lo que tengo que hacer es una configuración inicial del proyecto. Fijar, definir algunos pocos parámetros que luego disparen el modelamiento automático del millón de series. Luego, calificar los resultados generales del modelamiento bueno, ¿qué pasó en conjunto? ¿El millón de series se me fue al diablo el más peor que sea o no tiene una conducta más o menos normal? Pero no lo puedo ver en cada serie, tengo que verlo en un nivel agregado en el millón de series. Identificar las series de mayor interés o valor y ahí es donde hay que tener que intervenir. Ese es el 10% en lo que, donde esperablemente el analista pueda hacer un buen aporte interesante y valioso. Acá tiene un ejemplo de lo que sería la configuración inicial del proyecto. Típicamente una ventana donde hay una serie de parámetros y el analista no impreza si quiero esto o no quiero esto es una lista de supermercado. Por ejemplo, quiero aplicar un test de intermitencia o no. Eso me serviría para modelar series intermitentes. O sea, la venta de bikinis no se venden muchas bikinis. Pero mi serie yo quiero que continúe a lo largo de los años. Entonces, busco modelar no solamente los periodos de venta sino los periodos de intermitencia. Pero tengo que detectar esas series. También, puedo detectar si una serie tiene estacionalidad o no. Puedo detectar automáticamente si tiene flyers y colocarlos como eventos. O sea, me hace un menú no demasiado grande que es la configuración inicial del proyecto. Con eso dispara el proyecto y el modelamiento del millón de series. Luego, el primer resultado es un resumen global de qué conjunto de series. Entonces, ese resumen va a ocurrir con las series brutas con las series en los niveles superiores. Por ejemplo, acá tenemos el nivel inferior y el nivel agregado. Acá no tenemos un millón de series o menos, pero la idea es la misma y la performance es el mismo. Entonces, ¿qué miro acá? Bueno, miro el mapa y veo cuál es la distribución del mapa de todas mis series. La gente que hace forecasting en determinada área sabe que un mapa de 5 es bueno, o en otros casos un mapa de 10 o de 20 o lo que fuera es bueno. Con esto, más o menos, puedo analizar qué pasó con el conjunto de las series. Acá, la mayoría, la moda está acá. Está en el intermedio es un mapa de más o menos de 10. Lo que para esta serie puede llegar a ser bueno. Para este conjunto de series, en realidad es un conjunto de series que a veces es un problema de venta, no es demasiado malo. Tengo algunas que tienen un mapa muy chico. Puede ser interesante si el analista tiene tiempo ver por qué esas tienen un mapa tan chico o si no, al revés, empezar a mirar las que tienen un mapa de 20 y decir, bueno, ¿por qué tienen un error tan grande si es tan grande? Pueden mirar qué modelos se ajustaron. O sea, cuál es el resultado es un conjunto de modelos ganadores, los que tienen el menor mapa para cada una de las series. Entonces, bueno, cuántos son estacionales, cuántos tienen tendencias, cuántos tienen variables exógenas, cuántos tienen eventos. Entonces, es una percepción general del conjunto de las series. Y finalmente, también, puedo entonces, mirando ese panorama general, decidir qué quiero hacer, en dónde quiero intervenir, por ejemplo, en las series que tienen un mapa de 20 o superior, ya que vi que había algunas. Entonces, filtro de acá esas series, acá tendría las series que cumplen esa condición, y acá empiezo a analizarlo. Y esto es básicamente una interfase como la que deben conocer para hacer un modelamiento de series. Tienen las pestañas, acá arriba, para ver lo que es el ajuste del modelo y la predicción. Una para concentrarse en el modelo, entonces ver los distintos modelos que se ajustaron, compararlos entre sí. Uno para explorar la serie, diferenciarla intelectivamente, ver herramientas, correlogramas, etcétera, y decidir qué es lo que uno quiere hacer. Pero sobre esta serie, que por alguna razón dijimos, esta es importante, le dedicamos tiempo. Las otras, pasaron al forecast automático. Entonces, en principio, la automatización del forecasting se basa en ajustar por fuerza bruta un conjunto de modelos, sacar la serie, incluyendo algunas transformaciones típicas, como el logaritmo de la serie, etcétera, y seleccionar el mejor modelo en persona métrica. Elegí la parte inicial de configuración, dije, el mapa puede ser error cuadrático medio o es lo que fuera. Las tareas esenciales de la lista, entonces, es la configuración inicial, que conviene que la haga con el mayor conocimiento posible de dominio, y luego, entonces, la detección de aquellos modelos en los que vale la pena que intervenga, y la intervención. vamos un poco a las herramientas de data mining, de minería de datos, sobre cómo hacen esa automatización. Acá hay varias, eso obedece un poco a mi historia, y obedece a distintas cuestiones que hay que un analista que hace minería de datos debe tomar en cuenta, y muchas veces no lo toma en cuenta, no las considera lo suficiente en su práctica. Veamos la primera, la primera es un conjunto de soluciones empaquetadas para industrias verticales, es algo que inventó, digamos, en algún momento SAS, hacia más o menos 2005. La cuestión fundamental era tener una arquitectura de datos determinados, básicamente, un data warehouse específico para una industria, por ejemplo, la industria de telecomunicaciones o la industria bancaria, una serie de datamats especializados para distintos problemas típicos, segmentación, pro-cell, ab-cell, churn, etc. Y escrita de carga, de carga de data workers a los datamats, este es el datamats, estos son los datamats, el escrita de carga está acá. Y un portal de administración, una página web donde yo podía monitorear mis variables, qué modelos tenía, y tocar, consultar, pero también, de nuevo, en forma agregada, no individualmente, serie a serie, atiendo a aquella que me conviene, aquella que me interesa, aquella que presenta algún problema, pero esto tiene que pasar automáticamente porque no hay tiempo. Los modelos son sumamente simples, en realidad, sobre lo que trabaja es sobre plantillas de modelamiento, plantillas en donde en realidad yo le conecto a la tabla de entrada y generan algunos modelos, hacen alguna transformación, comparan los modelos, generan un modelo, seleccionan un modelo ganado, y esa es, en este caso, mi predicción de cross-cell y offset. Los modelos son sumamente simples. La única cuestión es que son modelos abiertos, entonces yo puedo mejorarlos, cambiarlos, si valen la pena. Pero, en principio, esta es la plantilla de modelamiento de la solución de bancos. Entonces, el principio de algunas características importantes es, hay una arquitectura de datos, un data warehouse, diseñado según las mejores prácticas en esa industria particular, y hay un conjunto de data mats que toma datos variables, columnas de ese data warehouse y lo aplica a un modelo a un problema particular de cross-cell, up-cell o lo que fuera, aplicando esa tabla, el data mat, a la plantilla de modelamiento. En teoría, esto permitiría celebrar muchísimo un proyecto. Yo tengo un banco que nunca hizo minería de datos, en el 2005 eso todavía podía ocurrir, bastante. Entonces, bueno, iba a SAS, le vendía su BIS, lo instalaba, y podía salir andando, en teoría, en poco tiempo. el problema principal de la teoría de la práctica fue conectarlos, que es un problema importante. O sea, tenemos un data warehouse estructurado, se dio una serie de columnas con una semántica particular, una concepción particular, pero que no era necesariamente la del banco. Es decir, uno va a un banco y trata de ver, bueno, cuál es el, digamos, la concepción que tiene de las variables que tiene de manejar, los modelos, uno no encuentra mucha diversidad, mucha cosa inorgánica, o sea, lo mismo le pasa a un analista, un analista va a un sitio y tiene que hacer un modelo de lo que fuera, no sé, ProSET, y tiene que empezar a averiguar qué variables hay, dónde están, qué es exactamente ProSET para el gerente que lo está pidiendo, o sea, hay algo muy poco orgánico y cuando más o menos ya tiene un proyecto armado, tiene que empezar a ver cómo hace para tomar las variables y conectarlas a su herramienta de modelamiento, no por nada en cualquier proyecto de minería de datos el 80% del tiempo no es el modelamiento en sí, sino es la preparación de datos, la exquisición y preparación de datos. Entonces, esta herramienta automatiza bastante bien, pero suponiendo que uno puede hacer un mapeo en dolor, lo que casi nunca ocurre, entre las propias fuentes de datos y el data warehouse, lo que ya marca un déficit importante en la práctica de cualquier analista en este momento y que cuanto más variables haya, más build data o lo que fuera, peor va a ser. Pasemos al siguiente componente de esas que es el model manager. Cada vez más tenemos un problema importante que es un modelo, un modelo de minería de datos, ya es un objeto relativamente aislado que usa alguna persona o algún grupo en la empresa, sino que además es más gente que interviene. No sé si es buen peruano o buen argentino que mete la cuchara, que tiene algo que ver, que tiene algo que decir, que tiene algún tipo de responsabilidad, sea porque existe el dolor de datos, sea por el comercial, sea porque existe, etc. Y bueno, esos modelos impactan obviamente cada vez más en todos los sectores de una empresa. Eso quiere decir que, bueno, de alguna manera los modelos tienen cada vez más una importancia estratégica y hay que empezar a gestionarlos, administrarlos de una forma más seria. ¿Cuántos de ustedes no vieron la situación en que una empresa tiene un modelo particular, el gerente está muy contento de que tiene un modelo de hecho fantástico, pero resulta que el dueño de ese modelo, la persona de los desarrollos, se fue a la empresa. Y ahora les da ese modelo a ustedes para que ustedes lo sigan trabajando. Bueno, van a penar tratando de conseguir alguna documentación, bueno, de dónde tomaban los datos, qué historia tenía y así siguiendo. O sea, porque ahí, bueno, hay una gestión centralizada de modelos. Todavía en sitios críticos, bancos, etc., es muy dudoso que lo haya. Algunos dicen que la tienen, algunos algo sí tienen, pero bueno, no existe demasiado. Y esto también es algo que hay que automatizar. Un modelo tiene un ciclo de vida, ese ciclo de vida pasa por distintas etapas donde intervienen distintas personas, una vez desarrollado y lo ponen en producción, todos los sitios, bancos, especialmente, porque no solamente, en donde un modelo desarrollado tarda de tres a seis meses en entrar en producción. O sea, apuesto a lo que sea, que el modelo ya está desajustado, nivel empezó, ¿sí? Y todavía ha sido ocurriendo. Entonces, lo que tenemos es esa herramienta Model Manager, es una herramienta de automatización en la gestión de modelos. O sea, el modelo no solamente quiere desarrollarlo, sino que es probablemente gestionarlo. Entonces, esa es una parte importante, la automatización de la gestión, no solamente el desarrollo del modelo en sí. Entonces, básicamente, esta herramienta permite definir, gerenciar un workflow en donde uno puede seguir, automatizar, incluir reglas de negocio, lo que sea, para que la gestión de un modelo a través de su ciclo de vida sea lo más automático posible. Tiene herramientas para detectar los cambios significativos, o sea, porque un modelo se desajusta y probablemente porque cambia la característica de la población. Entonces, yo tengo que ir siguiendo, diagnosticando cuando la distribución de las variables significativas en un modelo empiezan a correrse de su distribución inicial. La distribución inicial es la distribución que tenía cuando yo desarrollé el modelo. También ocurre, muchas veces por efecto de esa alteración en la distribución original de las variables, ocurre también que la distribución de predicciones, digamos, probabilidades que predice un modelo, o sea, esa distribución de probabilidades también va cambiando. Entonces, yo tengo que poder seguirla, poder detectar o, especialmente, o preferentemente disparar automáticamente un cambio. El cambio primero cuando yo detecto una modificación en la distribución de las variables o en la distribución de las predicciones, yo hacer un ajuste. Ahora, si yo tengo millones de modelos, ¿qué voy a hacer? ¿Tomar cada modelo y ajustarlo? Y probablemente no. Lo que yo quiero hacer es un ajuste automático, cada vez que el índice de desvío, que es la métrica que se usa habitualmente, es un algo parecido a lo que sería el valor de información, el scoring de crédito, o sea, una medida agregada sobre un BOE. Pero acá, en lugar de tener una distribución de malos buenos, lo que tenemos es distribución original versus distribución en cada periodo de tiempo posterior. Eso genera el índice de desvío. Y es una medida global de cómo se diferencia, cómo cambia una distribución de los errores. también me interesa mucho cómo se deterioran las métricas que me interesan, qué es lo que yo evalúo en el modelo. ¿Evalúo KS, evalúo LIFT, o lo que sea? Bueno, uno puede ir viendo, a medida que uno va aplicando el modelo, a través de semanas, meses, o lo que fuera, depende del fenómeno, cómo se va deteriorando esa métrica. También, eso debería disparar un ajuste. No solamente un ajuste, a veces el ajuste no alcanza. Alguien comentaba hoy, decía, bueno, pero ahora, creo que era mi Random Forest, ya no es tan bueno comparado con un LAN, o sea, o un modelo de regresión. Entonces, ahí, automáticamente, lo tengo que cambiar por otro. ¿Está bien? Pero entonces, todo ese proceso es perfectamente automatizable, el Model Manager lo hace. Acá tenemos, bueno, un ejemplo pequeño, la interfaz del Model Manager, está organizado por, en principio, digamos, proyectos, en realidad, podemos organizarlo un poco, de forma un poco superior, por departamento y dentro del departamento de proyectos, dentro de los proyectos versiones. Típicamente, uno puede tener un proyecto de, no sé, modelamiento del churn, este año, y para el año que viene decir que quiere modificar un poco la variable target, o la métrica, de tal cosa, de tal otra. Bueno, nueva versión del proyecto. Y acá tenemos los distintos objetos, ciclo de vida, etcétera, y con esto configuramos esa automatización de la gestión. acá tiene un ejemplo de la posibilidad de ir mirando a lo largo del tiempo, a esos periodos de tiempo, cómo se va enteviando la distribución de las variables significativas en un modelo. Es un índice de desvío, a medida que aumenta significa que la diferencia entre la distribución original y la distribución actual es mayor, es un valor de cero a infinito, en teoría. Y acá tenemos el índice de desvío de la predicción del modelo, es básicamente lo que se llama un análisis de estabilidad, cuál es la estabilidad del modelo de las predicciones que hace. Entonces, con esto podemos ir siguiendo cada serie que nos interese, cada modelo que nos interese. Lo que no quiere decir que vamos a mirar todas las series, o sea, vamos a reposar en ese workflow que automáticamente dispara, o una alarma, un ajuste automático, cada vez que ocurre algo. Por ejemplo, un índice de desvío sobre una variable mayora tanto. O una alteración en el índice de desvío sobre la estabilidad, o sea, las predicciones del modelo mayora tanto, o un cambio en el índice mayora tanto. Eso ya dispara automáticamente un ajuste, si el ajuste no alcanza, un cambio de modelo. Para que esto se pueda hacer, algo que es importante y muchas veces en la práctica el organista no toma en cuenta, que tenemos que tener juntos, reunidos en un mismo paquete, todos los objetos que tienen que ver con un modelo. Típicamente ocurre que tiene un modelo, genera, bueno, se evalúa, se valida, lo que quiera, pasa a producción como código descone, y ahí está, después se ajustará de alguna manera, etcétera, pero se perdió la conexión con las variables de entrada, con aquellos otros modelos que eran competidores, el modelo que resultó mejor en un momento particular, que después podemos hacerlo, etcétera. en los que hagan modelamiento, ¿cuántos de ustedes son suficientemente cuidadosos como para guardar todas esas cuestiones? Variable de entrada, variable de salida, con sus valores respectivos en el momento que pusieron, digamos, declarar un modelo como ganador, código descone, a veces puede haber más de un código descone en función de cómo se haga la implementación y así siguiendo. En cuanto a ustedes base, creía que sumamente pocas y hay algunas. Pero es fundamental. Entonces, esta es la parte fundamental de conocimiento de la empresa en la que se refiere a modelamiento creativo. El analista no lo guarda y la empresa o el grupo que pertenece a la lista menos. Si quiero automatizar y lo tengo que hacer y lo tengo ahí. Si no tengo herramientas para automatizar, bueno, tomen en cuenta que esta es una parte importante. Después tenemos otra herramienta, es una herramienta que surgió un poco después que es lo que se llama el RPM más fácilmente. Así es, el Rapid Predicted Model es parte de una herramienta que es Enterprise Guide, una interfase bastante genérica de cálculo estadístico, programación, ETL, liviano y otras cosas. Básicamente lo buscamos acá, lo seleccionamos, abro la ventana de este tipo donde le decimos cuál es la variable de target, cuál es la, si hay variables indicadoras, qué variables rechazamos y le decimos, bueno, hay alguna cosa más, pero en principio qué nivel, qué tipo de modelamiento queremos hacer. Esto tiene tres niveles de modelamiento, modelo básico, básicamente una plantilla muy simple de una selección de variables, un modelo y un resultado, modelo intermedio, un poco más complejo y un modelo avanzado un poco más complejo todavía. Después podríamos agregarle probabilidades a priori, alguna cuantificación, no sé cuánto ganamos, perdemos con un verdadero positivo, falso positivo del modelo o verdadero negativo, etc., o sea, cuantificar, generar una matriz de ganancia o de costo sobre las predicciones del modelo. Pero básicamente una vez que hacemos eso, hacemos clic y la herramienta genera todo el flujo y obtiene un resultado. Lo notable de esto es que si lo queremos reproducir, más o menos tardamos en reproducir el flujo, no sé, 10, 20 veces más tiempo de cómo lo hizo en este caso el RPN. O sea, muchísimo más tiempo, solamente porque seleccionamos el nodo, lo colocamos, lo conectamos, etc. Esto tiene, básicamente, esta es la lista de la plantilla avanzada, la lista de la plantilla avanzada incluye los tres niveles, el básico, que es el primero, muy simple, el intermedio, es un poco más complejo, y el avanzado, que es el que tenemos acá. Uno puede analizar de las cosas, no tiene mucho sentido ahora, pero todas tienen, más o menos, algún nodo que inicialmente hace selección de variables, en algún caso deja pasar 200, en otro 500, pero bueno, hace una selección inicial. Después tiene algún nodo de transformación de variables con distintas características, en algún caso aplicar distintas transformaciones de las familias de funciones exponenciales, en otro caso un arco, aplicar arco de decisión para encontrar cuáles son las variables que tienen una relación óptima con, óptima entre comillas, con la variable target y así sigue. Después tenemos distintas otras transformaciones más o menos típicas, la imputación, por ejemplo, o una distribución, se va a ser una técnica bastante conocida que es el ABO B16, o una nueva selección de variables vía y cuadrado. Después tenemos algunos modelos que ya lo estamos viendo acá, y finalmente un modelo ganador para cada uno de los flujos y la generación de un nuevo alzamblo, o sea, un modelo que reúne las predicciones de los ganadores en cada uno de los tres flujos, el básico, el intermedio y el avanzado. Y una comparación final de donde seleccionamos el mejor modelo. Entonces, en este caso en el RPM ¿en qué consiste? La automatización y básicamente en aplicar técnicas muy básicas de transformación, o imputación, son las técnicas muy básicas, con su configuración por defecto, por default, en cada caso. Al igual que el Model Manager, la cuestión es, bueno, la automatización se hace sobre no demasiadas series o demasiados conjuntos de datos. O sea, estas herramientas podrían ser escalables hacia Big Data, pero no son del todo. escalables. En realidad están pensadas todavía para no para lo que actualmente son Big Data, pero sí para una gran cantidad de series o una gran cantidad de conjuntos de datos. De nuevo, la intervención del analista ocurre en la configuración inicial, donde vimos qué nivel de modelo queremos, básico, avanzado, queremos una patria de ganancia o no, queremos tal variable no usarla, tal variable es la variable de tal, y lanzamos el agujo. Y lo sorprendente, lo que a mí siempre me sorprende de esto es que los modelos no salen más, salen bastante bien, a pesar de plantillas muy básicas. El nodo avanzado usa algunas transformaciones, no avanzado sofisticadas, pero algunas transformaciones, una imputación, un nodo de árbol de decisión, un nodo de regresión logística un nodo de red neural, todos configurados en sus parámetros o opciones de FOD y el modelo es bueno. O sea, ni siquiera acá estamos introduciendo conocimiento de dominio, solamente alguna cuestión muy general de conocimiento del modelamiento, ni siquiera conocimiento de dominio. Después finalmente tenemos la otra herramienta que es el Factory Miner. El Factory Miner sí es la herramienta que está pensada para Big Data, incluye básicamente templates, plantillas de modelos, similares a los anteriores aunque no es un punto más complejo. Una noción de segmentación, ya lo que podría comentar, y un desarrollo automático de modelos incluyendo también la administración. Esta es una herramienta pensada para la vida, es una herramienta que acaba de salir ahora en junio de este año y reúne muchas características de las anteriores pero con una apariencia típica de lo que son las herramientas actuales de Big Data. Entonces, se hace un modelamiento en paralelo de múltiples segmentos de la población. De nuevo, el modelador selecciona qué modelos quiere, qué transformaciones quiere y se aplican automáticamente a distintos segmentos. La idea de la que se utiliza es algo que cada vez se quiere hacer más que es la de la micro segmentación. O sea, en lugar de segmentar en grupos bastante grandes que en realidad no cubre bien a ningún integrante de ese grupo se buscan segmentos mucho más chicos. Aprochando que tenemos gran cantidad de datos, mucha potencia, potencia computacional, etc. Entonces, su proyecto es básicamente tomar un conjunto grande, segmentado según algunas variables, región, nivel económico, lo que sea, y aplicar modelos a todas ellas automáticamente, previamente, habiendo seleccionado qué modelos queremos, qué transformaciones queremos. Después, el resto es bastante parecido, o sea, no hay ninguna novedad conceptual, es básicamente un, si quieren, ayornamiento a Big Data de todo lo que se venía haciendo en SAS. entre paréntesis, una razón que permití para haber seleccionado SAS, es que SAS en realidad siempre pensó en un esquema de Big Data, por supuesto, el esquema de Big Data de SAS en los años 60, y sería a cantidades enormes a nivel de 10 GB, ¿sí? lo que no es ahora, pero siempre pensó, el diseñó e hizo o implementó sus tecnologías pensando en grandes volúmenes de datos, de modo que en realidad, conceptualmente, acá ya no hay nada nuevo, lo único que hay, sí, por debajo un procesamiento más eficiente, con máquinas más potentes, distribuido, haciendo interfaz con Cadu, todas las cosas que vimos. Pero todas esas cosas son de infraestructura, lo tienen que ver con el modelamiento en sí. También, gracias a esa arquitectura de las reformas, ahora son default modelos mucho más pesados de lo que eran antes. Si el RPM usaba los pocos modelos que vimos, bueno, ahora con default es Random Forest y algún otro que son pesados. Bueno, estas son pistas que permiten navegar sobre los modelos que se ajustaron a un segmento particular, o donde yo puedo ver el comportamiento del conjunto de segmentos. O sea, ese resumen estadístico de todo el conjunto de modelos que se aplicó a todos los segmentos. Y localizarlos y, bueno, cosas. Entonces, en síntesis un poco de los distintos productos que vimos rápidamente, o herramientas que vimos rápidamente, hay una estrategia de automatización básica que es la fuerza bruta. En todos los casos tengo una serie de modelos y por fuerza bruta los pruebo todos y veo cuál es el mejor y uso el mejor. Todas las componentes de todas las alternativas modelos que vamos a apuntar por fuerza bruta y son los default, los típicos, los más usados. En minería de datos no se habla mucho de esa estrategia de predicción por excepción. de modelar todo un conjunto de series, en este caso no de series, sino de conjuntos que tengan que ver el top-churn en distintos segmentos y luego detectar los problemáticos. Pero yo creo que es algo que sí va a haber que empezar a hacer. O sea, ya no es posible dedicarnos a modelos particulares si realmente no valen la pena. ¿Y cuándo valen la pena? Por un lado, cuando son suficientemente valiosos los eventos implicados en ese evento. Es cuando deja una tarjeta una persona que gasta millones de soles, ahí es importante. No es tanto cuando deja una tarjeta una persona que no la usa. ¿Sí? Entonces, tenemos que dedicarnos a modelar mejor las series que tengan más valor. Entonces, la cuestión acá es detectarlas y concentrarse en esas series. El resto que se generen, se apunten y se predigan automáticamente. También dentro de minería de datos todavía tampoco está demasiado usado. En un caso particular el concepto de jerarquía de modelos. Pareciera que ese concepto de segmento en el model factory tiene que ver con eso. Generar una especie de jerarquía pero en realidad en el model factory por ahora los segmentos son segmentos separados. No conforman una jerarquía que permite entonces hacer ajustes entre distintos niveles. Pero de nuevo es un recurso que va a haber que incorporar ya sea en la práctica de la energía individual o en la herramienta. Esa noción de compartir información a distintos niveles para suplementar, complementar la información faltante que muchas veces tenemos en determinados segmentos, regiones, lo que fuera es bastante importante. Entonces en principio todas las herramientas de automatización de minería de datos en SAS y en las otras herramientas también ya no escalan lo suficiente para el data. si todas estas técnicas de automatización permiten generar muchos modelos pero no todavía millones de modelos. Hay algunos déficits que después vamos a discutir un poco más. Bueno, la parte de adquisición y preparación de datos tiene un nivel bastante bajo de automatización. La adquisición de datos, conectar los datos a la base de datos, a las columnas apropiadas, etc. Bueno, todavía no está automatizada. Todas estas herramientas que mismos suponen de que ustedes pueden hacer eso eficientemente y nunca lo pueden hacer dadas las condiciones actuales en la mayoría de las empresas. Entonces eso es un déficit importante para cualquier automatización. Y lo mismo, las transformaciones y son las básicas. O sea, yo aplico un logaritmo o alguna otra función o uso un árbol de decisiones para determinar cuáles son las que tienen mayor asociación con la valor de target y hasta ahí. O sea, no se aplican por lo menos automáticamente todavía transformaciones muy elaboradas o sofisticadas. En la administración de modelos también no tiene todavía la escala necesaria. Sí puede conservar huérflos, puede mantener juntos todos los objetos que no debieron dispersarse, lo que no es poco, pero no tienen inteligencia suficiente todavía y es un tema importante como para administrar inteligentemente los modelos, saber cuáles sí, cuáles no, cuáles conviene ajustarlos cuando tienen determinado desfasaje, cuáles conviene ajustarlos pero con un desfasaje distinto. O sea, la inteligencia básicamente todavía en todas estas herramientas automatizadas las provee el analista y el analista no se puede cargar todas las series, solamente todos los conjuntos de datos o modelos, solamente algunos. el rol del analista en todos ellos en todas estas herramientas de minería de datos es similar, configuración inicial de un proyecto, exploración general de resultados e intervención manual en aquellos casos que nos le valga la pena y solamente él. Después tenemos la siguiente aplicación que es la de conjunto de soluciones que tienen que ver con la optimización de precios. La optimización de precios es una tarea relativamente compleja, como saben las aristas de precios, pero básicamente tiene que ver con proponer precios al gerente de precios o al gerente de una determinada categoría de productos y supuestamente esa propuesta optimizaría la ganancia o la liquidación de inventario o lo que sea que es lo que se busque optimizar. Tenemos dos cosas ahí, dos problemas distintos, o sea, dos problemas que hay que componer. Uno es el modelamiento de demanda, básicamente un pronóstico de base, un base de la historia junto con una estimación de distintas cuestiones que son muy importantes, que es lo que los analistas de precios intentan hacer, básicamente determinar la elasticidad de un producto, los efectos cruzados, la cativarización, o sea, varios factores y con estas dos cosas generar un pronóstico de total de demanda. Ese pronóstico de total de demanda hay que alimentarlo sobre un modelo de optimización para plantear el problema de optimización y saber entonces cómo impacta sobre la demanda de un determinado producto distintas decisiones sobre aumentar el precio más, menos, hacer una promoción, o lo que fuera. Entonces acá genero distintos escenarios y determino cuál es el precio óptimo, entre comillas de nuevo. Este conjunto de soluciones denomina, o sea, implementa lo que se llama el modelamiento prescriptivo. ¿Qué es el modelamiento prescriptivo? Y es usar un conjunto de plantillas de modelamiento predeterminadas. Tenemos la plantilla A, B, C, son siete, esas plantillas, por ejemplo, una es de productos estacionales, con ciclos de vida corto, otra es de productos básicos no estacionales, y así siguiendo. Tenemos distintas plantillas. Cada plantilla tiene una serie de especificaciones, tiene que ver, en algunos casos, con parámetros de ese modelo, pero bueno, estos parámetros son los que el analista tiene que calibrar. Y una vez que están calibrados, genera predicciones más o menos cercanas a las históricas, y entonces las puede usar para este componente que es el de optimización. Entonces, hay varios componentes, o sea, esta herramienta es bastante compleja, tiene bastantes cosas, elementos, en cuanto a modelamiento, ni siquiera voy a hablar de la optimización. En cuanto al modelo de manda típico, la idea es generar un modelo de forecasting, de predicción de serie de tiempo, donde se busca modelar la tendencia, la estacionalidad, eventualmente los feriados, y un modelo de regresión, donde se busca modelar el efecto de precio, la electricidad, etc., las promociones, el lugar del ciclo de vida de un producto. Con la composición de todo eso, que básicamente es una composición multiplicativa de los distintos componentes, se genera entonces esta predicción total que alimenta el modelo de optimización. Solamente unos pocos detalles, bueno, todavía ha sido mucho tiempo, de nuevo acá surge como importante las jerarquías, jerarquía de productos, donde tengo un grupo grande de productos, acá por ejemplo el departamento de zapatos, bueno, los zapatos que se venden todo el año, contra los estacionales, y así siendo, la jerarquía puede ser más grande y una jerarquía de geográfica, bueno, es lo mismo vender un producto en determinada zona, o sea, no sé, en Miraflores o venderlo en San Juan de Lurigancho, o sea, probablemente los precios que yo quiera poner en un lugar en otro son distintos, las ganancias que puede operar son distintas y así siguieron. Entonces, en realidad hay que usar los productos contra los puntos de venta, y los puntos de venta tienen que ver con regiones, o sea, básicamente cruzamos dos jerarquías, productos, regiones. Entonces, acá tenemos un ejemplo, esto es parte de una jerarquía y es lo que se llama un grupo de moderamiento, o sea, dentro de esa jerarquía usan grupos de productos independientes de otros productos. Si yo acá tengo, esta es la jerarquía, o el grupo de moderamiento de vestidos de mujer, por ejemplo, bueno, eso es independiente de la venta de bebidas gaseosas. Entonces, la cuestión es, una vez que tengo esos grupos delimitados, esos grupos de modelamiento, puedo aplicar modelos en esas jerarquías de forma independiente. y además, yo sé que en estas grupos, si es un grupo de productos, típicamente los fenómenos a lo largo del tiempo de serie temporal tienden a ocurrir muy por encima en los grupos más altos. O sea que, si hay efectos estacionales o lo que fuera, en la venta, en este caso, la venta de vestidos de verano, van a ocurrir para todos los subproductos. Entonces, yo genero un modelo, aplico un modelo a este nivel más alto. Ahora, las cuestiones de elasticidad, etc., bueno, esas tienden a ocurrir de forma más chica en subproductos. Entonces, en ese caso, el moderamiento que yo hago va a ser un modelo de regresión, ocurre a niveles más bajos de la serie. Y yo entonces compongo todo esto. Y en realidad, lo que hago es hago una predicción de las series brutas y sobre la predicción de las series brutas le explico un modelo de ajuste formulado por una predicción de tiempo para atender esa estacionalidad a nivel bastante agregado y lo compongo multiplicativamente con componentes que tienen que ver con elasticidad, etc., a nivel inferior. O sea, esto es un modelamiento predictivo bastante más sofisticado, basado en que tenga una estructura bastante rígida. Pero es un modelamiento que dice, bueno, fíjense acá no estamos modelando directamente cada serie en base a la venta, sino estamos modelando distintos componentes en distintos sitios de una jerarquía. ¿Sí? Entonces, en principio, la arquitectura de datos de esta solución es bastante más estructurada de la que uno está acostumbrado en minería de datos por características peculiares de este conjunto de estos modelos. La conformación de la jerarquía tiene un rol muy importante en todo esto. Buena parte de la automatización es que el analista puede intervenir solamente en calibrar el modelo y después chequear el resultado e intervenir donde hay un mal resultado. Bueno, en parte de eso tiene que ver con esa jerarquía y con que yo aplique plantillas de modelamiento en distintos niveles y luego los componga. Más allá de eso las plantillas de modelamiento de nuevo son sorprendentemente simples. ¿Sí? Son modelos de forecasting muy básicos modelos de regresión muy básicos. Entonces, eso a veces uno llega a pensar bueno, ¿y vale la pena entonces ese trabajo tan laborioso del analista de meses a veces tratando de ajustar tal cosa tal otra? Cuando en principio y más para modelos tácticos los modelos tácticos sirven perfectamente en gran mayoría de los casos. Entonces, vamos a algunas conclusiones generales sobre la automatización en la que podría llamarse las tres disciplinas. Forecasting, minería de datos y modelamiento de demanda para problemas de optimización. ¿Cuáles son las similitudes? Primero, el uso de procesos predefinidos, plantillas, proyectos, son todas cosas muy estructuradas en donde el analista lo único que hace es chequear unas pocas cosas. No hace algo único. Es crucial que lo haga correctamente, pero si lo hace correctamente, va a ser conocimiento de dominio, tiene más o menos garantizado, entre comillas, buena parte del éxito de ese modelamiento automático. en general, tiene un conjunto pequeño de opciones que configuran, básicamente, se implementan transformaciones muy simples y modelos simples. De nuevo, la intervención de la analista y se focaliza en esa configuración en ICERN y luego, en todos los casos, esa intervención, ese modelamiento por excepción. Mira el resultado global, general, el conjunto de serie, el modelo, etcétera, y se concentra en lo que vale la pena y tiene tiempo para tocar. Compartir información entre los distintos niveles parece bastante importante. Típicamente, corrige o ayuda a solucionar problemas de falta de datos en algunos casos, problemas de volatilidad en otros, pero ese trabajo en las jerarquías parece bastante importante. Lo fue en forecasting, lo fue en el modelamiento de la demanda. No es claro, pero creo que habría que empezar a pensar cómo hacerlo en otras tareas típicas de minería de datos. Algo que, bueno, no me señala en mi caso, pero no tiene que ver con también la importancia de combinar modelos. ¿Por qué la mayoría de los trabajos de ustedes, los que hacen modelamiento de datos, no tienden a utilizar lo que se llama el nodo de ensamble, o sea, el nodo que junta las predicciones de los diversos modelos que ustedes ajustaron? Y en general, la razón es que, ¿y cómo lo explico después? Tengo que empezar a hablar de la democracia y cuál que pasa cuando los modelos votan hacia un lado o hacia otro, y en general te muestro no me interesa eso. Entonces mejor hago una ruta de decisión, le muestro un arrulito chiquito, porque va para acá, va para allá, y el modelo lo expliqué. En una combinación de modelos ya es complicado, sea en un nodo de ensamble, sea en un esquema como el que vimos, el modelamiento de demanda, donde uno compone distintos componentes a distintos niveles en una jerarquía, que es bastante difícil de explicar. Ese es el motivo fundamental que da todo el mundo, todos los analistas, cuando dicen, pero ¿por qué no usas un nodo de ensamble si acá funciona mejor todavía que todo el resto? No hay garantía automática, hay que controlarlo, pero a veces funciona muy bien, por principios que, en algunos casos, ya se dijeron cuáles son las razones básicas. Pero bueno, en un esquema de Big Data, ¿cuántos modelos le van a explicar un gerente y encima modelos tácticos? Creo que ninguno ya está dentro del perfil. Entonces, al no tener que explicar y si la herramienta de combinar modelos sea vertical, horizontal, como sea, es una herramienta a tomar muy en cuenta en este momento, que la seguridad y la mayoría no la usan y la tiene disponible en la mayoría de los MAD y de los SEC. Otra similitud es la de organizar y estructurar opciones limitadas, o sea, no puede ocurrir que el analista vaya al frente a un problema y tenga un conjunto infinito de opciones, un conjunto muy grande de opciones. Bueno, por supuesto, entonces, demora semanas, meses, en terminar de definir el proyecto y ahí obtener un modelo. Y también organizar y estructurar los distintos componentes, tampoco puede ocurrir que los distintos componentes de un modelo, variables de entrada, scoring, todos los componentes que mencionamos sean dispersos, ¿sí? O sea, una vez que el analista desarrolló, bueno, se perdió, quedó su código de scoring y el gerente cree que ese código de scoring es todo lo que hay que mantener, y no, no hay que mantener todo eso, hay que mantener mucho más que eso. ¿cuáles son los déficits de todas esas herramientas que vimos? Tienen buenas características, todavía dejemos que tienen que escalar, pero también tienen otros déficits. Ya mencioné, las áreas de adquisición de datos, de administración de modelos, por ahora no escalan para nada a millones de series. se mantiene a un nivel bastante menor hay un elemento importante que se mencionó muchas veces ayer, hoy, que es la integración de fuentes de datos de casos tipos. Es cierto, el 80% de otros datos son no estructurados. Si hay tiempo después, digo, ¿cuál es el horror de llamar a esos datos no estructurados? Bueno, no es cierto para nada que no sean estructurados. ¿sí? No sé. TextMining se muere si tiene que trabajar sobre datos no estructurados. O sea, tiene una estructura distinta a la relacionada. Pero sí tiene la estructura claramente. Pero bueno, preferimos llamarlo de esa manera que no es el vivo. Pero entonces, hablamos muchas veces de los datos no estructurados, etc. Pero ¿alguien habló de cómo los integramos en un modelo? O sea, ¿cómo hacemos en un modelo para combinar los datos relacionales, una tabla o una base de datos, con las anotaciones de un call center? Y piensen, el problema de mis datos también es el que es gracioso cuando lo ha resuelto en algunas herramientas, hay distintas formas de hacer esa combinación. Pero nadie habló del tema. Pero de todas formas, ¿qué pasa cuando tenemos millones de modelos? Esa combinación hay que hacerla a nivel de millones de modelos con millones de datos para millones de segmentos o de productos o de clientes o lo que fuera. Ahí se pone más complicada la cosa. Porque en general esa combinación de datos no estructurados es bastante manual todavía. Se sabe cómo hacerlo, se sabe cómo cuantificar textos, imágenes, etc. para llevarlos a valores numéricos, pero es bastante manual. Todo eso hay que automatizarnos, si no, no hay integración de distintas fuentes de datos certificadas. De nuevo, las transformaciones y modelos que se ajustan en todos los casos que vimos son bastante básicos en el metal y son los básicos. Los que uno pensaría lo coloco, lo uso con su default y después lo repasa. Es un déficit también que la estrategia principal para buscar buenos modelos sea la fuerza bruta. ¿Qué hacer? En todos los casos aplicamos modelo a modelo que sale ganador y ya está ganador. Bueno, eso fue fuerza bruta nada más. No hay inteligencia en algún lado. En principio, o sea, no hay selección inteligente más allá de lo que hace el analista inicialmente. Cuando configura y dice quiero tal cosa, quiero intermitencia o quiero un modelo de tal tipo, tal otro, tal transformación y ahí está la inteligencia. Después el resto es pura fuerza bruta. Lo mismo pasa con la adquisición de datos. ¿Por qué no tenemos una adquisición de datos más inteligente? ¿Por qué no podemos decirle al software, a la herramienta de Miner de si tiene un modelo de churn y entonces puede explorar el conjunto de variables, columnas en la base de datos y seleccionar las que sean útiles y saber que alguna vinculada del ingreso, educación y algunas otras son útiles y otras vinculadas no sea lo que fuera no son útiles. O sea, no hay posibilidad todavía de hacer eso. ¿Por qué? porque básicamente tampoco, o sea, no tiene, o de nuevo, no tiene ninguna inteligencia, ninguna de las herramientas tiene inteligencia más allá del diseño inicial que le permite al analista con la inteligencia. Entonces, ¿qué significa inteligencia? Y significa conocimiento de dominio, o sea, conocer un poco más. O sea, en algún momento ahí viene la historia de lo que surgió la base de datos, el data warehouse, en algún momento a alguien se le ocurrió o a unos cuantos que para poder administrar todas esas fuentes de datos se necesitaba conocer sobre los datos y eso fueron los metadatos. Distintas empresas de bases de datos, SAS, inventó sus metadatos un poco más sofisticados. No alcanza con saber si una variable es categórica numérica o cuál es el ancho, sino algunas cosas más. Pero lo que nos falta son metadatos analíticos, o sea, saber que una variable tiene que ver con el ingreso, otra variable con la demografía, y también, una vez que sabemos esas cosas, una vez que sabemos qué significa un poco cada variable, podemos intentar que el mismo software haga algún tipo de diferencia. Ah, si es un modelo de chat, entonces, el tipo de variables que necesito es de tal tipo y tal tipo, y donde lo miro los metadatos analíticos. ¿Es esa ficción? No, nada que ver. En el mismo lugar donde salieron muchos modelos de data mining, lo que se da la inteligencia artificial, salió también, o existe también desde hace 30, 40, 50 años, lo que se llama ingeniería de conocimiento. La ingeniería de conocimiento trata de justamente formalizar, generar un lenguaje de representación, procedimientos, diferencias para hacer lo que digo. O sea, no hay ciencia espacial para nada en este momento, pero bueno, ningún software lo implementó. por eso que tienen que aplicar todavía inteligencia, gracias a Dios, es el analista. Gracias a eso, pobre. El día que las herramientas de software, la de miner, por ejemplo, todavía tengan un poco más de inteligencia, bueno, habrá que ver qué pasa con el rol del analista. Pero bueno, eso yo creo que es fundamental en este momento y es el déficit principal de todas las herramientas. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre el trabajo del analista actual? ¿Qué puede hacer el analista para disminuir las quejas que tiene el sugerente de que tarda demasiado en un modelo? En desarrollar un modelo. Bueno, probablemente copiar alguna de las cosas o tomar como ideas algunas de las cosas que vimos en la automatización, que muchas de ellas son simples y funcionan bastante bien. Por ejemplo, usar plantillas o procedimientos preconstruidos de modelamiento. Trabajar sobre conjuntos de datos que después segmentará o sobre conjuntos de series y trabajar el norte de esa manera tratando de aprovechar jerarquías, aprovechar sus grupos, etc. Hacemos hacer estrategias de refinamiento iterativo de un problema. ¿Cuántas veces vieron que un proyecto determinado inicia el proyecto, plantea las variables, etc., y ustedes están tres, seis meses sentados tratando de conseguir que desde IT les den las variables que necesitan? Y en realidad el trabajo más valioso del analista no es ese de estar persiguiendo variables, sino analizar un modelo, sacar conclusiones de un modelo. Una pregunta frecuente es para un problema particular qué técnica uso, qué transformación uso. Y mi respuesta habitual es y qué sé yo, prueba y después vemos. Entonces el trabajo más útil, más valioso del analista es ese, la interpretación, como decía el profesor ayer, y eso es lo que hay que conseguir. O sea, ir lo más rápido posible a un modelo que uno puede interpretar para entonces poder ver qué variables me faltan, qué es lo que debiera hacer, dónde debiera concentrarme. Pero si no hay un modelo que sea malo, no hay posibilidad de hacer ese interpretación. Bueno, aprovechar entonces la información redundante, complementaria, sean jerarquías o no, y también trabajar con paquetes de cosas. Uno puede un modelo dispersarse de todo el resto de los objetos. Es funesto para todo el mundo. Esto también nos dice algo sobre el entorno del analista. O sea, en general hablábamos siempre del analista, pero el analista trabaja solo. El analista trabaja dentro de un grupo, dentro de una empresa, y tiene que hacer su parte de inteligencia también, habitualmente no la hace. O sea, la inteligencia que pedimos tiene que ser también de la empresa, o del grupo. ¿De qué manera? Y bueno, la empresa o algún grupo dentro de la empresa le tiene que probarse por generar plantillas, mantenerlas, para que los analistas que vayan empleando, se le vayan, etc., tengan esas plantillas. Tenga una semántica, una definición de las variables que usa, de los objetivos que tiene en cada problema de modelamiento. O sea, que yo puedo entrar en la web y tener un lado donde tengo una especie de web semántica de los problemas de la empresa. Hay gente que habla de las microteorías dentro de la empresa. Hay una parte de data mining no muy habitual porque se habla de data mining organizativo que habla de ese tipo de cosas. No aprendió mucho porque ninguna empresa lo usa dentro. Bueno, también protocolos, o sea, que deba seguir. Muchas veces los modelos, los bancos especialmente, son validados por otro grupo. Yo pregunto muchas veces, bueno, ¿cuál es el protocolo? ¿Dónde? No, se valida, se valida a ser un criterio más o menos conocido o no conocido o arbitrario de un grupo independiente, pero no hay criterio, no hay estándares, es muy habitual eso. Entonces, en concreto, ¿qué hacer? Y bueno, en este caso particular para darle inteligencia al entorno del analista, bueno, básicamente un grupo transversal de analíticos que agrupe a la gente interesada en distintos sectores que define entonces plantillas de modelamiento con una característica similares a las que ya vimos y también con conocimiento de dominio. Así es donde yo tengo una plantilla, un conjunto de plantillas para ver problemas típicos y tengo alguien que los supervise y los puedo ir mejorando de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a las características del problema, cómo va evolucionando, etc. Y mi analista trabaja sobre esas plantillas. Ampliar los data warehouse con algunas cuestiones que tengan que ver con lo que mencioné, los metadatos analíticos, algo que les dé un poco más de información, si guardamos si la variable es de tal tipo, tal otra, con tal longitud, ¿por qué no podemos guardar que tiene que ver con demografía, edad, ingreso, lo que fuera? Mantener repositorios oficiales de modelos. Si en realidad vimos que el conjunto de modelos relativamente acotado que sirve, o sea, regresiones con tales componentes, series temporales con una rima con igual a tanto, que igual a tanto, bueno, mantengámonos en algún lugar central donde todos los amiguitos pueden usarlo. Lo mismo en los repositorios de eventos. Los eventos son los eventos de Perú, en principio. Habrá algunos agregados en Lima y habrá algunos agregados también para algún tipo de producto u otro. Pero, en general, yo conozco muy pocas empresas que conserran repositorios de eventos. Si acarga una lista en particular, cada vez que hay que hacer un modelamiento, tienen que empezar a buscar cuáles son los eventos. Lo que aquí también hay que implementar entonces prácticas estandarizadas de gestión. Que sean claras, que sean analistas, conservar todos los objetos que tiene, a meterlos en el repositor apropiado para que el grupo de validación, de mantenimiento, de monitoreo, lo que sea, lo tenga todos ahí cuando lo necesitan. No que lo estén a empezar a rastrear y descubrir que el analista que lo había hecho no se fue, entonces va a hacer rastrear las cosas. ¿Sí? Bueno, eso es rápido, muy rápido, la verdad. No sé si me excedí la hora como de mejor. Un fuerte aplauso.